Un honor estar aquí contigo. Y sí, llevamos la coordinación regional de UNO por ICA en toda la región y también el trabajo diario del doctor reclutado rumbo al 2 de octubre. Vale. Ya había antes una estructura, supongo, te habrá facilitado a ti. No sé si siempre has estado tú en la organización de las bases en todas las provincias que son diferentes y contrapuestas, y algunas enfrentadas incluso, ¿no? ¿Te ha sido fácil, te ha sido complicado? Es un movimiento nuevo, ¿no? Que viene ya con un trabajo de dos años, ¿no? Inició esto entre la primera y la segunda ola, ¿no? En julio del 20. Y nada, ¿no? Hemos ido reclutando, hemos ido seleccionando los candidatos que gracias a Dios hasta el momento, y creo que va a ser así, no tienen ninguna tacha, ¿no? Ya han sido admitidos, ya han pasado su periodo de tacha, no ha habido ninguna novedad en todos los equipos. Y eso hace muestra y resultado, pues, de todo el trabajo, dos años, ¿no? Más de dos años. Dos años, dices tú. O sea, hace dos años tú eres el responsable. Pero alguien ya ha armado una estructura que se fue. Ahí empezamos a hacer. Rocky empezó, fue candidato con Keiko en el anterior proceso. No tenía bases entonces. Era más un grupo voluntarioso. Claro, eran equipos de apoyo, tengo bajo la responsabilidad en lo que me toca, ¿no? Algunos integrantes, pero radicalmente hay un 95% de gente nueva, ¿no? Ah, entonces la estructura orgánica recién haces armando, ¿no? Hay un 95% de gente nueva que hace puerta a puerta, las banderas, las pintas, el trabajo político, acompañamiento a los equipos, perifoneos, ¿no? Todo ese equipo es nuevo. Queremos que también este proceso, con Rocky a la cabeza, deje un legado y también jóvenes que miren la política diferente, que realmente sea un servicio al prójimo, ¿no? inculcarles diariamente, ¿no? De valores, principios, mucha moral, ¿no? Es un trabajo diario, permanente, que hacemos con todos los jóvenes que nos acompañan. Yo estoy convencido que va a tener éxito. Yo observo los partidos que están alrededor nuestro, que vamos a competir, y no tienen esa escuela, ¿no? De dejar jóvenes para el futuro, ¿no? Políticos nuevos que empiecen a mostrarse, ¿no? Con algo diferente para Ica, ¿no? Entonces creo que nos da una enorme posibilidad de hacerlo, ¿no? Agradecer a Dios de esto y por la salud también, de encaminar ese trabajo, ¿no? Rocky es consciente, el equipo es consciente que una de las prioridades, vida o muerte en Ica, es el agua. Claro. Que acaba el agua, acaba la agroexplotación o exportación, como quiere llamarse. Acaba el trabajo y las bonanzas. Claro. Tendrá prioridad para proyectos que alimenten la napa freática o que se mejor utilicen las aguas superficiales, ¿no? Que se van al río, al mar, perdón. Trabajar con Huacabelica de repente. Nosotros venimos de 20 años de este mismo discurso, ¿no? Con autoridades que han llegado al poder por nuestro voto, por nuestra conciencia, por nuestra voluntad. Y hemos visto que ninguno de ellos ha tenido la voluntad política, ¿no? De ir a Huacabelica y conversar con las autoridades, conversar con las comunidades, ¿no? Que permiten que el agua que en tanto necesitamos pueda llegar adecuadamente, especialmente desde Chincha, ¿no? Porque el problema aparte de ahí, también hay otros proyectos para Pisco, igual para Ica. Pero en Chincha notamos que esta agua que puede discurrir para esas dos provincias, para Chincha y Pisco, es netamente voluntad política, ¿no? A veces en las conversaciones que tenemos con muchas personas de diferentes tiendas políticas, cuando yo toco la palabra negociación, un poco que se espantan, dicen, ¿pero qué estás hablando? Yo me paso desde que voy a una tienda, por ejemplo, ¿no? A hacer la compra de un kilo de arroz, de un kilo de azúcar, un balón de gas. Yo estoy negociando a ver si la casera me vende un punto menos, dos puntos menos. El Congreso, los regidores en sucesiones, los consejeros en sucesiones, negocian, ceden, participan, consenso. Hay un consenso para sacar el tema adelante. Entonces, esto es lo mismo. Necesitamos que Dios permita, el doctor Hurtado, y el próximo gobernador de Huancabelica, que esperemos ya ir viendo hacia dónde se va yendo el voto, o la preferencia, para ir viendo un plan de acción, se pongan de acuerdo. O sea, no hay otra... Este... Lo que fue conversar con Javier Gallegos, ha tenido un rebuto tremendo de esa conversación. Yo también creo que levanta suspicacias cuando con quien conversa es un gobernador regional corrupto. ¿Es parte de ese proceso de negociación que permanentemente hay? No, 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 no. Por ahí no va. No ha habido ninguna negociación, no ha habido ninguna prebenda, ningún recibimiento de algo. Incluso opinaban de que habían dado juguetes. Yo he sido principal gestor de la campaña de Navidad, ¿no? Del juguetito que llegaba a Pisco, a Chincha, a Palpa, a la región. El doctor con la experiencia, conversando con el gobernador, dándole, pues, sugerencias, alcances, porque recuerda que esto ha sido hace dos años, agosto del 20, ¿no? Donde todos con precaución, ¿no? Se han reunido. Y yo imagino que el actual gobernador, con su señora esposa, también deben haber tenido conversaciones con otras personalidades de ICA, ¿no? Con otras personas de ICA. ¿No? Pero en ese tiempo no veíamos el 2 de octubre, como lo estamos mirando ahora. No había algodón. Ellos estaban todavía en un proceso de primer, segundo año de gestión. No había nada, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro, porque no va a existir un audio, un video, donde se demuestre una conversación de algún fin o de algún interés. En el cual hay un intercambio. Exacto, no existe. ¿No? Confiamos netamente en que es así, ¿no? Porque ya lo hemos conversado, el doctor ya hizo su aclaración. Porque también el público, como tú lo acabas de decir, genera, pues, una duda, ¿no? Entonces hay que hablar como tiene que ser, ¿no? Expresarse tal cual como ha pasado las cosas. Aunque conversa con el teatro. Eso deslindando, porque nosotros somos férreos soldados anticorrupción. No vamos a permitir que se genere en nuestros equipos, principalmente, un acto de corrupción. Y si Dios permite, el doctor y él, con sus decisiones, logre un equipo compacto. Yo creo que, y estoy convencido, porque no viene sentencias de corrupción en casi 30 años de trabajo como funcionario público, él logre eso, ¿no? O sea, identificado el mero elemento de malos manejos a la calle, ¿no? Y con su denuncia, como tiene que ser. Nadie puede quedar en el ahí. Gracias, hombre. Gracias. Claro.